Estamos con su perrofío y le vamos a hacer un conch, aquí, mira, ahí, ese puntito de ahí, ¿vale? ¿Preparada? Sí. Sí. Vamos a ponerle una plurecilla de Swarovski, de estas, así, muy bonitas, ¿vale? Luego la tienes que regar, ¿eh? ¿Vale? Vale. De cuando le echas un poquito de agua, la regas bien y ya está. ¿Te parece? Sí. Vamos allá. ¿Molesta? No. Venga, vamos allá. Un poquito ahí. ¿Duele? Un poquito, ¿no? Un poco, pero aguantes. Muy bien. Listo. Ya lo tienes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Molestó mucho? ¿No molestó? Hizo cosquillitas. No, no. Está bien, ¿no? Como para repetir. No, molestó más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponemos la florecilla y ya tienes piercing hecho, ¿vale? Ya tienes piercing. Mira. Mira, mira la florecilla. La florecilla. Está escondida la florecilla. Vale. Mira. Mira, te engancha un poquito. ¿Tolio? No, aguanta un solo. Lo justo. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora la tiene que regar de vez en cuando, echarle un poquito de abono porque no hace más y listo. Listo. Vamos.